Bueno y volvemos a la provincia de Mendoza y vamos a algunas de las preguntas que se hacen no solamente los docentes sino también los papás si las estructuras de las instituciones educativas están en condiciones para arrancar en la fecha que se ha comunicado desde la DGE Desde la Dirección General de Escuelas aseguran que sí Se están licitando en este momento un total de 111 licitaciones de distinta magnitud en general de más de 5 millones de pesos de esas vamos a intervenir cerca de 106 escuelas de manera más profunda y después hay un porcentaje de esas licitaciones que son para los arreglos de emergencia los arreglos de esos diarios que tenemos que atender Por ahora no hay ninguna escuela que haya peligro para que no inicien las clases Veremos a ver qué nos va surgiendo pero bueno, estamos atentos y vamos a atender todo lo que sea necesario para que eso no se produzca ¡Gracias! ¡Gracias!